Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en The Pre-Sequel en la holomierda, digo holodon, holandsaul, el DLC de la holomierda, vuelvo a decirlo, si, ya, ronda de cabronazos, locura digitalizada, vamos a aceptarlo, ¿no? Eso creo que era todo, ya la historia se había acabado, ¿no? Vamos a retomar Vas a volver Gracias, gracias, uh, menos mal Bueno, vamos a volver a contar la historia, ¿esto cómo será? ¿Pulsa el holomierda de los cabronazos? Pues nada, vamos a volver a pulsarlo Nos encontraremos, ¿qué? ¿Cabronazos? Ahí, 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 que tú solo estás escuchando el cuento, mamón Pero a mí me están dando, me van a querer dar la del pulpo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Esto qué es? No, ¿en serio? ¿Resiste la congelación? Pues estoy apañado, uh, menos mal Menos mal que no Me estaba yo ya cagando vivo Quita, hombre, quita Quita, quita y quita Quita y quita y quita Vamos ahí, la Quasar, como siempre Salvándome el culo, hablando de salvar y no salvar Quita y muere Ya están los dichosos Cherus o los Miancianitos Quita, hombre Toma aguantada y espabila, ¿vale? Toma aguantada y espabila Aguantada, aguantada Congelación, congelación ¡Hostias, chaval! ¡Hostias, chaval! ¡Hostias, chaval! ¡Congélate, congélate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí te queremos ver! Cuidado con los guardianes estos, ¿vale? Cuidado con los guard... ¡No, no, 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 no! Cuidado con los guardianes Baluarte, que no veas cómo son, ¿vale? Que no veas cómo son los guardianes dichositos No veas cómo... ¡Me cago en la leche! No me gusta esto de caer nada, ¿vale? Pero nada de nada Más veces caiga, peor para mí Segunda oportunidad que más rápido se me va a ir Y no me gusta eso, pero nada, nada, ¿vale? Pero nada, nada de nada, nada Vamos a ver, guardián Baluarte Que revientan Efectivamente, eso es lo que tenéis que hacer Nada más me veáis Reventar delante mía Y nada, que continúe la fiesta Llevo el... Meteoric Support Y la verdad Vale Se nota Pero me voy a tener que poner el... Invigorator este Porque es que, vamos Esta gente, joder, cómo están, ¿vale? Joder, cómo están Vamos a ver, venga Esta vez la ronda es de 7 Bueno, se viene a saber El por qué, ¿no? Cada vez será más Más, más, más Y más Y más duro Hola, señor marciano ¿Dónde va usted? Un tiro a la cabeza Venga, vamos Joder, al escudo Le cuesta Vale, estupendo Le cuesta al escudo Quitárselo A menos mal que ya no tenemos Esos segundos objetivos Así tan tontitos Que a lo mejor A veces nos... Bueno, a veces no Que nos amargaban la vida A veces, ¿vale? Por tonterías muy... Sí, muy tontas Nunca mejor dicho Me he equivocado Uy, usted perdone Joder Quería saltarle lo harto Y reventarlo No se puede uno ni equivocar Uy, estoy escuchando robots Trajes de esos gigantes Por debajo mío Sí, me parece a mí que sí Sí, me parece a mí que sí Así que nada Vamos a saltar Esta vez Menos mal Podemos ir a piñón En plan de ir a reventar A la gente Joder, ¿dónde se lleva a este La ventisca? Que no veas Con la ventisca No le digas a la señorita Qué tiene que hacer Y qué no tiene que hacer ¿Vale? Aquí hay alguien Que se está quedando congelado Ah, es uno oficial Pues ya da Oficial y caballero Que se van al carajo Otro oficial Que se va también al carajo Venga Uh Salto rapidito ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Yo estoy escuchando por ahí Un robot Está a mi nivel Pone aquí esto Ahora pone que no ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda! Disparos allí a lo lejos La verdad es que La Old Royce De vez en cuando Se echa en farta Que tenga un poquito Más de precisión Alguien me está disparando Y no me gusta eso nada ¿Me está disparando Un robotico enano? Sí Y ahí me está disparando Otro robot Pero con cara de tener Mucha más mala leche ¡Pisodón! Ahí Reventando Venga, anda Desaparece Desaparece Porque es que vamos Esto se está llenando De gente Uh Me gusta Y me gusta el tema De no tener que lidiar Con todos los tontos Por ahí Y eso Lo dicho Esos segundos objetivos Bueno, venga Me han prometido Una ronda llena De cabronazos Y yo quiero ver Una ronda llena De cabronazos A ver que no tenga Que repetirlo Mil veces ¿Vale? Prepárate para el destrozo Aquí lo tenemos All Royce Que la verdad Vamos a querer al Jack Vamos a... ¡No, no, no! Hablando de querer y no querer Yo me quiero Sí, yo me quiero Quitar de en medio Vale Vida recargada Menos mal Tenía que haber sacado La Ruby Joder Siempre me pasa alguna paranoia O la lío de alguna manera ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, venga Lo dicho Vamos a ver Tú Estate quieto ¿Vale? ¿Te estás quieto O no te estás quieto? ¡Vamos! Fuego Y Yellow Yellow Y fuego Aquí lo tenemos Por aquí está apareciendo Alguien No, debajo nuestra Hay alguien Que no querramos ver Seguro ¡Oh, mierda! Ya vienen los marcianos ¡Ay, los Cherus! Ahora un disparito A la cabeza Venga, para ti ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¡Mierda! Me parece que Le hemos dado A un mierda de esto ¡No! ¿Quién me está tocando los huevos? Lo dicho ¡Venga! Ya, chorradla Se acabó la tontería Venga Ahí tenéis Las Ventisca Divertiros Divertiros con las Ventisca ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres que te Que te paremos un rato? Te paramos Yo te paro Yo te paro Yo te paro ¿Vale? Venga ¡Mierda! Mierda! Es que ¿Por qué tienen los cherus Los vigilantes de esto? Tienen nombres tan raros Cosechadora Vigilante De esto De lo otro Es que tienen Lo dicho Nombres súper raros Vamos Adiós 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 Se mató Se mató Se mató Y se mató Me estoy quedando sin munición De la dichosa Old Royce No me gusta Aquí viene otro Con otro nombre rarito ¿Vale? Venga Hombre Muere Así De manera rápida ¿Dónde se ha ido? Ah mira Vale Se vale avisar Se vale avisar Y hablando de avisar Segunda ronda hecha Así que nada Lo dicho Que alivio De no tener que hacer Esas tonteritas De Parece que no Esas tonteritas De Buscar Tres o cuatro cocillas Parece que no Ahora puedo ir Uno a piñón Y a reventar A esta gente A reventarle las muelas Así que No os quiero decir nada Pero Irse poniendo las pilas Cabrones Ven para acá Anda Tanto correr Cuidado que te caes Efectivamente Pues nada Se acabó cayendo Ahí tenéis Quasar Que ya digo yo Es que Es que Es que Sin la Quasar Yo no soy nada ¿Vale? Es que sin mi querida Quasar Yo no soy nada Joder Como revienta aquí El La habilidad De la señorita Aurelia ¿Vale? Si se sabe configurar bien Y hay que ver el yellow Amarillo para todos Amarillo para todos Amarillo Yo creo que amarillo Y algo más Se van a quedar esta gente Toma ya anda Cuantada en la cara Joder Hablando de gente Y no gente Cuanta gente Viene por aquí Ahora si que me hubiera De hecho falta tirarlo Venga Mierda Ahí viene otro De esos guardianes De esos Super grandes Super chalados perdidos No 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 Venga 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 Empieza Empieza a hacer daño Ahí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Uy la pistola probe No me ha salvado veces La pistola probe De a mi tampoco A mi no Que va A mi no Que va Venga Guardián Valuarte Que se va a Valuartemente Tomar por culo A donde A donde quiera Pero por mi Por mi que no vuelvan Por mi que no vuelvan Joder 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 Zona de guerra Es esto Joder No ve la que se está liando En muy poco Me quiero quitar de en medio Me quiero quitar de en medio Recuerden que en este DLC Mejor que no nos tumben Mejor que no nos tumben Y que nos tumben Si nos tumben Que nos tumben pocas veces Porque las segundas oportunidades Se van volando Estoy ahora mismo cagado Pues si Lo que se dice cagadito entero Vale Estoy escuchando bombazos Y no me gusta lo que estoy escuchando Ahora verán como ya mismo Cezan los bombazos Verán Ya han liberado unos pocos de subnormales Venga De un tirón Venga Venga Los putines Adiós putines Putín 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 Para adentro Putín Para afuera Entretenimiento Por aquí Putín Uff Diez colegas Los olfas esos Esos también Hay que quitar los de en medio Joder Que hay No es que haya uno o dos Es que están todos No es que haya ninguno o dos Es que están todos No es que haya uno u dos Es que están todos Literalmente Vale Venga Uno menos No Quita 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 Aquí la Quasar Salvándome otra vez el pellejo Como vengo diciendo yo siempre No 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 Mierda 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 Y mierda Y mierda 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 Y mierda Y mierda Joder Joder Congelación Venga Congelación Vamos Saltos Que daño en grupo Eh Daño en grupo Eh Pues eso es lo que quiero Daños en grupo Daños en grupo Es lo que quiero Quita Deja de lanzar Misiles marcianos Misiles putines Nunca mejor dicho Venga Putines Asquerosos Adiós Señores putines Que eh Aquí hay otro de estos bichos raritos Este era uno de esos De menos nivel All fall Grácil Pues nada Grácilmente se va a la mierda Grácilmente se va a la mierda Lo dicho Estoy combatiendo con armas De Que podemos encontrar en la aventura Muy fácilmente Eh Recuerden Recuerden ver las guías Para salir de dudas La verdad Es que se nota Que no vea el Fritgia Vale Está Un poquito chetado Un poquito mucho Vamos a dejarlo Un poquito mucho Cuidado Que se tiene Y lanzando ahí los putines Esos Eh Tiene los putines Y ustedes Me tenéis los putines Y ustedes Hasta los cojones Venga Revienta Anda Revienta Ronda número 3 Estupendo Lo dicho Me prometieron Unos cabronazos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los cabronazos A lo mejor me tengo que comer las palabras Dentro de muy poco Espero que no Lo dicho Es mi primer combate No quiero que se pase Como la primera vez Que es que no me acordaba Ya ni del DLC Vale La verdad es que sí Pido perdón Otra cosa que se me olvidó comentar Conforme a esto del DLC Es que Simplemente ha pasado Hasta el cambio de Hasta el cambio de micrófono ¿Se acuerdan? Antes tenía un micrófono más malo Y ahora Bueno Por fortuna Como pude trabajar Lo tengo ahora mucho más bueno Y no se no Anda que Anda que no se nota la calidad De uno en otro Anda que no se nota la calidad No Anda que no Venga No te muevas Que ellos no se mueven Tú tranquila Hija Tú tranquila Aurelia Tú tranquila Aurelia No Quita 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 Mierda Joder Otra vez igual Otra vez igual Venga Decírselo ahí a la Quasar Lo que queréis saber No, no, no ¿Qué es lo que pasa aquí? Joder ¿En serio? Así estamos Así estamos Voy a tener Es que Me he sentido Súper confundido No me interesaba Lo dicho Me parece que me estoy Empezando a tragar Mis palabras Quería cabronazos ¿No? Pues aquí tengo unos pocos Ya me están empezando A joder la vida Esta gente De muy mala manera Pero bueno No pasa nada Venga Hay que ir abriendo Estos suministros Hay que ir abriéndolos En caso de que me mate No voy a reiniciar Voy a tener que reiniciarlo todo Porque si no Como no haya munición De por medio Asunto malo Lo voy a pasar Putas Putas Esta gente Ya viene en plan Invisible Y todo ¿No? Hostias Otra gente Que no me gusta Nada ver Los eternos Venga Eterno Tomar por culo Este ¿Por qué no se habría Quedado quieto? No sabe que llevo El escudo No sabe que llevo El escudo Y encima está configurada Para que queme más Bueno No pasa nada Otro Que viene en plan Otro que viene en mal plan Joder ¿Cómo está la gente? ¿Cómo? ¿Eso qué es? No sé lo que es Venga Ahí lo tenemos Nudillos de fuego A ver si le sacamos el nuke Nudillos de fuego Que ha durado Nada Un canto El canto de una sirena Como el canto de una sirena Básicamente Adiós Guapo Hasta la próxima Ya nos veremos Y si no nos vemos Pues mejor para mí Ahí hay otro De estos De nudillos de fuego Así que nada Otro Caótico Guardián de estos caóticos Para afuera Ahí Ahí Otro Venga A este Le están Congelando un poquillo El rato ¿No? Venga Señor nudillos de fuego Joder ¿Cuántos nudillos de fuego Hay aquí? ¿No? El tío va a pillar Una cosa ahí Joder También es que No No Qué putada No 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 Adoro las armas criogénicas Y yo también Y yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Dertirón No es que adore otras cosas Yo es que te quiero a ti Dertirón Y quita Lanzo ahí la habilidad de la señorita Aurelia Y nada Me quito de en medio Vamos Como el cobarde que soy Ahí Eso es Que congele Que congele Yellow Yellow Para todos Yellow Para todos Aquí hay otro Eterno Que se va a tomar por culo Adiós señor caótico Nada No me han soltado por aquí un bazooka de esos legendarios ¿Por qué no? Aunque seas una Una Olo 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 Para el cuento No Para el conteo de bajas Se acabó Otro que se va a tomar por culo Bien 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 Munición Me hace falta Bien Bueno Entre la poquilla que de golpea el enemigo Y lo dicho Lo que vemos por aquí Estupendo Ya empezamos a escuchar cosas No me gusta escuchar cosas Hostias Ahí viene un guardián de esos pesados Anda cállate Cállate un rato Anda cállate un rato Y muérete otro Cállate un rato Y muérete otro Toma ya Ahí a piñón Siento ir a reventarlos Pero es que si no Como no lo haga Como se acerquen esta gente Esta gente te mete unos puñetazos Que te dejan sin sentido ¿Vale? Venga Otro para afuera Muchas gracias Por no durar Muchas gracias Por no durar La habilidad que se ha recargado enseguida Lo dicho Siempre configuren sus clases bien Para la máxima efectividad Yo tengo que procurar que Me haga un poquito daño al escudo Que la avalancha ¿Vale? La avalancha Será como El del Fénix Pero Como se le toque mucho Asunto malo ¿Vale? No es un escudo para aguantar Mucho, mucho, mucho rato Aquí hay uno de estos Volando Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Que caiga al suelo Que caiga al suelo Que caiga al suelo Mierda Me han tirado una granada Lo estoy escuchando Me voy a quitar de en medio un rato ¿Vale? Me voy a quitar ¿Os importa? ¿No os importa? No, no, no Os importa ¿No? ¡Bang! Ahí lo tenemos Aquí ¡Joder! ¿Cómo se está poniendo esto? ¡Joder! ¿Cómo se está poniendo esto? ¡Joder! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Otra vez igual Otra vez igual Otra vez igual No No me gusta nada esto de caer Se lo he dicho Aquí procuren caer Las menos veces posible Por no decir que ninguna ¿Vale? ¿Esto qué coño es? ¿Archivigilante? Pues archivete a tomar por culo Vamos ¿Qué personaje? Venga y tú cáete Anda Tú cáete Porque tú también Los de estos de ácido Que disparan por el aire Son también muy por culeros ¡No! ¡No, no, 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 no Bien Me quito de en medio Me quito de en medio Porque no quiero saber nada Pero nada de nada ¿Vale? Me quiero quitar de en medio Vale, 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 vale Lo he hecho bien ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido! Me han empujado Pero me han empujado bien Hasta haciéndome gracia Fíjense ustedes Enemigos por arriba Y enemigos por delante mía Paso de ir a por todos a la vez ¡Joder! ¡Qué público más difícil! ¿Han escuchado ustedes alguna vez esa expresión? Hay que ver el público más difícil que tenemos hoy Pues sí, igual Aquí hoy tenemos un público difícil ¿Vale? Se han recargado las habilidades La habilidad, perdonen Así que nada Ahí lo tenemos Disfruten Así que lo dicho Disfruten Muere, 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 cabrón Muere, cabrón No, 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 no Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Archivigilantes de esto Que dan mucho por culo Mucho cuidado hay que tener con ellos ¿Vale? Atención Vale Joder La cuasa la atrae Y encima el otro se queda ahí congeladito Pasmaete ¿Vale? Pasmadete Que me hace el favor Ahí lo tenemos Vamos a ir pillando más municiones Joder Se me están acabando del este No quiero que se me acaben De la maravilla esta Eh, eh, eh Tú, 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 tú Cuando pase esta situación Simplemente hacemos doble daño Ahí saltando tan bien Y ya está Así le damos también a los putines Porque los putines parece que no Como vengo diciendo Pero son de mucho tener cuidado ¿Vale? Vamos a sacar el rayo láser Salto Queda un enemigo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, ¿quién será y cómo será? Bueno, no Sí, mejor dicho ¿Quién será? No quiero que me tumben No quiero que me tumben Vale Bien Vamos a ver Aquí te tenemos Archivigilante Que se va a tomar por culo rápido Gracias Joder Hay que tener cuidado Revientan y lanzan ácido Serán cabrones Sí, serán cabrones Han escuchado bien Manuel el malo ha dicho Una palabrota Por allí empiezan a venir Soldaditos Venga Soldaditos que Nos vamos a empezar A ir llevando Da igual Ya saben que Tengo la habilidad Bien configurada Así que Uy, escucho un robot Venir No me gusta nada Escucho un robot Venir Y aparte hay un soldado Por aquí dando por culo Me he asustado bastante Digo Quita No des por culo Vale, campeón Hablando De dar por culo A este le hemos aterrizado En lo harto Y le prendemos fuego Te jodes Un rato No te hubieras metido Donde no te tenías Que haber metido Aquí están los putos Marcianos De nuevo Venga Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis No se quejéis No se quejéis Vale, bien Ahora por los marcianicos ¿Dónde están los marcianicos? Tú Archivigilante Que vayan bajando Que el ácido Efe No me hace gracia Cuando me lo tiráis Y no me hacen gracia En general Los cabroncetes estos Venga Uno menos Me quiero quitar de en medio Vale, gracias Sí Tú me dejas quitarme Vale Tú me dejas quitarme Vale Guardián de esos tochos Destruidito Bueno Lo hemos quitado de en medio Uf 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 Aquí vienen otro cabrón De estos Aunque este ha elegido Muy mal lugar ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya ves tú Si su meta es el aire Y se quedan ahí Lo van a pasar mal Así que nada Por mí estupendo Gracias Gracias por pasarlo mal Uf Esta gente Cuidado también Los caóticos Lo digo Los caóticos Le digo los eternos Ya sé Le digo de mil formas Pero bueno Vamos a ir cargándonos Más y más gente Joder Que público Venga ya Venga ya hombre Ahí lo tienes Dile algo Venga Dile algo Anda Ha llegado el invierno Y para ti Otro eterno Otro eterno Venga Para otro que ha llegado el invierno Ahí Venga Joder Ahí la habilidad Sigue repartiendo Matando a gente Lo bueno Como venía diciendo Es que como el mapa Es muy grande Los enemigos No están muy espabilados Pues nada Tengo posibilidades De poder Dividirlos A todos Y así No tenéis que chupármelos A todos Del tirón Joder ¿Eso qué es? Super traje Felicity Super Adiós 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 Del tirón Adiós Juntadse Esperad a que se me recargue la habilidad Si Hacéis el favor Y ya Iremos hablando ¿No? Un momentito Un momentito Ahora me incumbe a mí ¿Vale? Ese por qué se ha subido ahí arriba Pregunto 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 Por qué se ha subido ahí arriba Pregunto Nada Pues ahí tiene Señor traje Joder ¿Qué le pasa? No ve Dura Y dura No, no, no Déjate de disparos Déjate de disparos Y de historias raras Que yo no te estoy disparando Con nada raro Solo con armas De calidad única Que la verdad es que no veas También como son ¿Eh? 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 Vale, bombazo por aquí Aquí todo el mundo revienta Joder Cómo estamos con los reventones Macho Esto es No veas ¿Eh? Una fábrica de petardos Aquí está todo el mundo reventando Todo raro Miren, miren, miren Me han sacado Por la cara La tengo Pero bueno No pasa nada Mierda Por haberme quedado dormido Por haberme quedado dormido Tomás, cabrones Contárselo a este Anda, contárselo a este Me han sortado Lo han visto, ¿verdad? Me han sortado el punket Por la cara Bueno, por mi estupendo ¿Qué quieres que les diga? Ahí tenemos Regeneración Gracias al daño criogénico ¡Ude! Quita, 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 quita Además de Lo que añada la Provency Y se acabó Caótico que Se va a tomar por culo Que uff Uff Lo dicho El punket Me lo han dado ahí Por la cara Pues nada Gracias de nuevo Aunque ya lo tengo De la ronda anterior Pero gracias Igualmente Siempre hay que decir Gracias a todo ¿Esto qué es? Esto es un robotico De los menos peligrosos Super traje ascendido Super traje descendido Venga Joder Con los virotes Esos moraditos Mucho cuidado ¿Vale? Con eso Que eso revienta Que no veas Vengan ustedes Donde estoy yo Vengan ustedes No Me cago en la leche Me cago en la puta madre Que te ha parido Chaval Nunca mejor dicho Que no me tumben Es que no quiero Que me tumben Para nada ¿Vale? Pero para nada Para nada Venga Que llegue el invierno Ahí tenemos El invierno Como jode La habilidad De la señorita Aurelia ¿Eh? Como jode A que os jode un rato A que os jode un rato Yo no quiero saltar Hacia arriba Arriba hay un enemigo Ya esperando Pero ese estará Teniendo ahora mismo Serios problemas Sí Ahí lo tenemos Con sus serios problemas Le aterrizamos cerca Y nada Muchas gracias Me van sortando Ahí modificadores Que no me interesan Casi Cosas Cosas que casi siempre No me interesan Sí Eso digo yo Relájate Anda Ese está muerto Prácticamente Vale Gracias Por darme la razón Aquí viene alguien Un traje Un traje Vale 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 Traje que se va a ir rápido Super traje De ascendido De la legión perdida Venga Fuera Vale Fuera Aquí hay un No No me interesa ¿Qué queréis que le diga? No me interesa Queda un enemigo Así que lo que voy a hacer es Pillar munición Porque me hace falta ¿Vale? Pillar munición Antes de que empiecen a venir Más gente Y No tengo Muy abundantemente ¿Vale? Se lo he dicho No tengo muy abundantemente Tengo que buscar munición Tengo que buscar munición Y tengo que buscar munición Madre mía Lo siento si esto Ahora se va a ser un poquillo Más pesadete Pero es que No quiero arriesgármela ¿Vale? No quiero arriesgármela Y por supuesto Lo que no quiero es que me tumben No quiero que me tumben Eso del tirón Vale Munición para aquí Para cosas que no me interesan Casi Pero bueno Me interesan para el arma Eh, eh, eh Me interesan para el No, no, no Cómo te caigas Ay, cómo te caigas Exactamente Me interesan para este arma Y para El láser Aquí vamos más ¿Vale? Muy bien Estupendo Creo que Un poquillo más No me vendría mal Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a disparar a este Endortado Con El long Nail ¿Vale? Espérate Espérate Campeón Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Vale? Con daño ácido Y ya está Eso es lo que yo quería No te preocupes Yo solo estaba buscando Lo mejor para ti Yo solo busco lo mejor Para los demás No para mí Sino para ustedes Que disfruten de muertes bellas ¿Alguien viene? ¿Alguien no viene? Juraría que alguien venía ahí Pero en plan Súper rápido ¿No? Bueno Voy a por este primer enemigo A ver qué se cuenta Seguramente Seguramente Nada interesante A ver qué Un H guardián De eso Un H vigilante Anda Quédate congeladito Anda Quédate quieto Quédate quieto Que ustedes soy De lo de moverse demasiado Joder ¿Han visto cómo se mueven? ¿Han visto cómo se mueven? Venga Quédate quieto Anda Quédate quieto Y muérete un rato Ese no se va a ninguna parte Pues eso es lo que quiero ¿Vale? Viene alguien por detrás Otro de estos Otro de estos No Cabrones Qué cabrones Dios Uff Ah, miren Aquí viene un tonto Esto perdido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿No? Tenía que haber estado Quieto Y ya está No te hubiese pasado Ni la mitad No te hubiese pasado Ni la mitad Está disparando Un francotirador De esos volados Mierda No puedo sacar Sí, yo también las adoro Pero no puedo sacar Mierda Hay un chalado de estos Otra vez Pero este es de fuego Así que caerá más pronto Digo yo Vale, vale, vale Vale, menos más ¿Alguien está detrás mía? ¡No! ¿Eso qué? Un guardián baluarte Vale Venga Ahí tienes Díselo Que ha llegado el invierno Para ti Y para ti Ha llegado la muerte Para unos el invierno Para otros llega la muerte Ahí mi habilidad Joder Como peta la habilidad De la señorita Aurelia Bien configurada Bien configurada No veas como joder Bien configurada No veas como joder No, no, no Ni se te ocurra tumbarme Vamos Ni se te ocurra tumbarme Ni se te ocurra tumbarme Me está congelando Me está congelando Me está tirando también Para congelarme Cabroncete Espérate Ahora vuelvo a por ti Mierda 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 No, 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 no Quédense quietos Anda, quédense quietos Venga, venga, venga Ahí Quietos 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 Los quiero ver Quietos Los quiero ver Uff Eso es Eso es Quita, anda Señor Halo Señor Jefe Maestro Quítese usted de ahí Uff Venga Ya pueden empezar a venir otra vez Por favor, de forma escalonada Y sí Meter prisas Ahí viene Hay un puto marciano de esos súper raros ¡No! Hay viene un Cheru de esos súper marcianico Mierda 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 Aquí te quería yo ver Campeón a ti Venga Cerca de esto, eh A que joder, láser Pues ya está Ahí lo tienes Menuda faena, ¿no? Pues ya está Menuda faena Faena hecha Para el enemigo Putines Congeladores Putines de esto Putines de lo otro Joder con los putines Cómo estoy de los putines Y de lo que no son putines Vamos a cambiarnos un poquillo de El resto del mapa No Cabrón, cabrón, cabrón Putín de mierda Anda, toma Cálmate un rato Cálmate un rato, ¿vale? Cálmate un rato No te preocupes Que la habilidad vuelva por mí Y miren el tiempo Cómo se descuenta, ¿eh? Eso es lo que me gusta Ay, Aurelia Cómo te quiero Me parece a mí que soy el único que te quiere Venga Putín que se va a tomar por culo Mierda Quería acertarle con el ese Pero bueno Joder Que cada brazo me ha metido Que me ha fundido Vamos Las baterías casi Aquí viene otra cosita rara de estas Vale Otro putín Venga Toma Anda Toma Vuela Vuela y calla Vuela y calla Ahí lo tenemos De nuevo Regeneración Empezando inmediatamente Otro putín Joder, colegas Me están hinchando los huevos Los putines Debe de haber un olfa de esos Pesadísimo Por ahí Dando de por culo Porque otra cosa no me puedo explicar yo Vale Dando de por culo No dando por culo Dando de por culo ya Porque es que ya no me explico yo Ah, ya decía yo Ya decía yo Olfa, justo y virtuoso Anda Calla, anda Justo y virtuoso No seas tan justo Ni tan virtuoso No seas ni tan justo Ni tan virtuoso Mierda 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 Muere Muere Cabroncete Muere Cabroncete Muere Cabroncete Muere Cabroncete Putines, putines, putines Os quiero, putines Mierda, otra vez, muerto a tumbar Refrescado Muere, cabrón, muere, cabrón Joder Mierda, aquí hay un archienemigo de esos Un archiguardián de esos Toca cojones también Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Lo siento, no puedo ni pillar munición tranquilico No puedo ni pillar Munición tranquilito Porque como me descuide demasiado Me matan, me matan, me matan Vale Unos pocos menos Me quito yo de en medio, lo dicho Como he estado al canto de un duro de que me mataran Varias veces, vienen buscándome, ¿verdad? ¿A que venís buscándome? Marcianos, asquerosos Esperad, esperad Que se me recargue la habilidad Esperad, esperad Ustedes un rato Solo un rato, solo un rato Ah, y es que este viene de tonto Este viene de sobrado Pues venga, adiós sobrado Sí, eso digo yo Creía el angelito que iba a tener posibilidades Ahí arriesgando al máximo Con dos cojones Con dos cojones Ustedes digan que sí Con dos cojones Aguanta en esa posición Vamos Ahí tenéis Que os gusta el hielo ¿Eh? Os gusta el hielo Muere tú, anda Que tú eres de mucho cuidado Este, este se ha quedado ahí Bugueadete Venga, exactamente No te me muevas No te me muevas No te me menes Muere, muere, muere Muere Joder, te cuesta morirte, ¿no? Te cuesta morirte Pues ya te doy yo razón para irte o no irte Chiquillo Te costaba morirte Madre mía Ahí hay otro olfa de esos justos Y... No, este es qué Este es qué Este es pulcro ¿Y qué? Este es un pulcro, sí Y un cojón Este es pulcro y un cojón Espérate Te voy a dar ya pulcreda Espérate Pulcro Venga Pulcro Que eres muy pulcro Acabó, pulcro Uf Uf Los putines esos Siguen dándome La puta vara Que mejor dicho Putines Puta vara Puta vara Putines Alguien los está invocando Y debe de estar en esta posición De aquí adelante Ay, 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 ay ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debes de estar a este nivel Más o menos Pero... ¿Dónde está? Ah, ¿en serio? No, ¿dónde está? Mírenlo Aquí hay un archi guardián De esos Que está bugueadete Se acabó Adiós bugueado de la vida Vamos a ver Solo quedan ¿Qué? ¿Dos putines de esos? ¿En serio? Ah, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El que mueve los hilos El titiritero Venga, ven para acá Anda Que tú estás dando ya un porculo De mucho cuidado De esos de no te menés Venga, muérete Y a ver qué me dan De recompensa Muérete Y a ver qué me dan De recompensa Ahí lo tenemos Más fuerte Y más listo Gracias 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 Lo he dicho Vaya ronda Se ha alargado Creo que incluso Me ha resultado Hasta más fácil Que todas las anteriores E incluso Ha gustado más Porque no están Los objetivos Esos tan tontitos De por medio La verdad Es que sí La verdad Es que sí Bueno Vamos a ver Qué nos recompensan ¿Verdad? ¿Con qué nos recompensan? Vamos a ver Si el holoclaptra Se comporta Compórtate Bicho asqueroso Vamos a ver Qué es lo que nos das Sobrevive a lo de hada Masacre Si puedes Por suerte Aunque todo lo demás Este simulado Tu cabronería Es perfectamente legítima Vamos a ver Qué me dan de recompensa Bueno Miren lo que me han dado Esto 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 es Una coña Espérense Solo la mejor Daño crítico Daño con arma Daño por masacre ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Mátame Aumentar daño Las bonificaciones Al daño Desaparecen con el tiempo Pues mire Que se le va a hacer Vamos a pillar El arma Yo prefiero el arma Ah que hay otra ronda Locura digitalizada Para cabronazos Disponible para habilitar Ronda de Busca cámara Para una dimensión De proyecto O gráfico Jolín ¿Así podemos seguir? Pues bueno Así por mí Podemos seguir Todo lo que queramos Bueno nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerden Denle al like Comenten Suscríbanse Y descarguen mi app Mucho, mucho, mucho más Gracias La verdad es que sí Este episodio ha estado Más entretenido